Bueno, yo me voy a tomar la licencia, antes de comenzar, de saludar a Geryan la Antigua que está con nosotros. Buenos días. Saludos, saludos amados. ¿Cómo estás? Saludos Carolina, saludos Francis, saludos a la gente que nos está viendo en el día de hoy. Bien, muchas gracias a Carolina, Francis, Geryan, a los muchachos que nos permiten llegar hasta ustedes. Miren, lo que ha pasado con el senador y la intervención que hizo mi amigo Félix Suárez, me lleva a una reflexión muy sopesada, digamos, o intenta ser sopesada. A veces uno no tiene tiempo para sopesar las cosas, ¿verdad? Pero yo digo lo siguiente, yo, una de las cosas que me preocupan y que lamento mucho es el hecho de que nosotros tenemos una sociedad que no ha aprendido porque quizás no tenga las herramientas, porque quizás no se las hemos dado, porque quizás hemos fallado como generación en dejar establecido un individuo que pueda ser el nuevo hombre dominicano y eso no ha permitido que esa generación que ha ido subiendo, que ha ido desarrollándose en el tiempo, tenga las herramientas intelectuales suficientes para poder desentrañar el mundo que les rodea y sobre todo para poder aprender a leer entre líneas. Miren, mi preocupación va en el siguiente aspecto. Los medios de comunicación de la República Dominicana tienen, son verdaderamente el cuarto poder como se le llama a la prensa y yo digo que son verdaderamente el cuarto poder porque de alguna manera los medios de comunicación manejan la opinión pública de acuerdo a sus intereses y eso lamentablemente es algo que ha estado ocurriendo, no solamente con el caso del senador que hemos estado chequeando ahora, sino también con otros casos, sino también con otras cosas. En definitiva, los acontecimientos que se desarrollan, la prensa los guía, la prensa los dirige. Una prensa que muchas veces no tiene un interés acerca del mejor interés de la nación, sino que tiene un interés más particular. Y lo lamentable de todo es que en la República Dominicana nosotros no tengamos medios alternativos o muy escasos medios alternativos que pudieran dar una visión diferente a la realidad. Ha sido sumamente pernicioso para la República Dominicana que empresas de comercio de diferentes latitudes sean propietarias de grandes o de números altos de medios de comunicación, de cantidad de medios de comunicación. Aquí hay compañías, aquí hay sociedades comerciales que tienen 30, 40 y hasta 50 emisoras de radio. En un país de 48 mil kilómetros cuadrados nosotros tenemos cuántas emisoras, ciento y pico, 200 emisoras. Aquí hay emisoras por un tubo y siete llaves. Y esas emisoras se las reparten entre dos o tres. Entre dos o tres emporios están Corripio, están la gente de Santiago, que hicieron su grupo con Feli García a la cabeza. Y lo mismo pasa con las televisoras. Lo mismo pasa con los periódicos. Entonces, los medios de comunicación que deben de ser propulsores de la opinión pública, pero también deben ser de alguna manera los que guíen la sociedad hacia comprender lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Eso no pasa porque todo depende de dónde venga la información o a quién perjudique la información. Por eso ustedes ven que con tanta facilidad un periodista como Marino Zapete, por ejemplo, como Ricardo Nieves, por ejemplo, como Altagracia Salazar, la amiga de Yerlian, por ejemplo. Sí, ellos son amigos. Ella estuvo con nosotros trabajando aquí. Él la estuvo dirigiendo en un momento, en un programa que hicimos aquí con ella. Pues bien, en definitiva, cómo esa gente sale, lo presionan de forma tal que salen o lo ahogan en términos económicos. En los pueblos, en las regiones, usted encuentra instituciones como, por ejemplo, Telenor, que tiene un sistema que con esmero y dedicación durante muchos años, 25 años, ha trabajado para crear una plataforma regional de mucha importancia. Esta empresa tiene la ventaja de que, bueno, no hay ese interés en dirigir la opinión pública. Aquí todo el que viene dice lo que quiere decir. Claro, siempre y cuando respete las normas. Porque usted no puede decir aquí, no, que fulano es tal cosa o fulano es tal otra, a menos que usted no tenga forma de cómo probar eso, porque está arriesgando el medio al descrédito y a usted a un proceso judicial. Pero el tema básicamente va por esa vía. Lamento que mucha gente no sepa leer entre líneas, no se dé cuenta de lo que nos están vendiendo de un litoral o de uno u otro litoral. No notan, no se dan cuenta porque le faltan las herramientas. Yo dije muy temprano en la mañana en este programa que lo que había habido aquí había sido un manejo. Lo que hizo el presidente de la república elevando de rango al teniente fue básicamente mediático. Eso es porque a la gente le iba a gustar eso. Y efectivamente ahí anda todo el mundo loco con la decisión del presidente. Pero eso es mediático. O sea, eso no tiene, eso no es una manera de resolver el problema. Y yo le voy a decir una cosa, ese senador no lo van a tocar. El PRM no va a tocar a ese senador. Olvídense de eso. ¿Por qué? Porque ese es un número que le conviene al PRM tenerlo de ese lado. Ustedes me entienden. Esto es simplemente salir del atolladero de alguna forma, con medida que a la gente le guste y olvidar el tema. Y ustedes lo van a ver. Ojalá yo me esté equivocando porque entonces pienso que en la nación hay algún interés de cambio. Pero en definitiva no. A la teniente no había que ascenderlo. ¿Por qué? Ese era su deber. No dejaría Pitrinche, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Pitrinche, ¿no es? No, Tipiche. Se parece que es el amor de su vida. Tipiche, Tipiche. Ah, ok. Tipiche. Será el amor de su vida. Gracias. Entonces, entonces, nada más hay que verlo, lo ameno que yo sea. Sí, yo vi la foto, pero pudiera enseñar esa foto a la gente para que vean. Ya lo mandamos. Ya lo mandamos. Podría, ¿verdad? Ese era su deber, no dejarlo ir porque él no estaba para... Pero que tampoco sabemos si lo dejó ir o no. De manera oficial no se sabe. Ahí se va a decir, no se va a decir. No, no, no se va a decir. La Policía Nacional, de manera oficial, no ha dicho esta foto. Pero si él lo dejó ir y el presidente con todo y eso... Imagínese lo mal que va a quedar parado. Exactamente. Entonces, esto ha sido un asunto mediático. Todo el mundo comete errores. Mírenlo ahí. Ahí está, por ejemplo, el caso de este jugador, apellido Obispo. ¿Ustedes han visto el caso? No, ese es un loco. No, hombre. Un error, muchacho joven. Con cuarto, cometió un error. No se creen dueño del mundo en un momento después que se dan dos vasos de romo. Se meten dos vasos de whisky. Dos tragos de whisky. Y hay otro. Él no es un novato. Y el que andaba con la perversa. Y el que andaba con la perversa. Entonces, todo el mundo comete errores. De los cardenales. Mi amigo Félix Suárez, que me crucificó en este programa. Yo no le llevo nada. Imagínate, Félix. Yo como amigo de hace 30 años, 40 años. Pero no, lo que pasó, lo que pasa es, lo que pasa es que hay que ver las cosas en su justa dimensión. Todo el mundo se equivoca. Eso es lo que había, era que aplicar las sanciones que fuera y dejar eso así. Pero lo que se hizo fue aprovechar el medio, aprovechar el tumulto para pecar en más revuelos. Mira, eso no es. Fíos revueltos. Todos tenemos un momento de debilidad de nuestra inteligencia. Pero hay casos que se computan para la generalidad del país. Y un país que está tratando de avanzar y de dar un paso más allá. Y ya sabíamos que nosotros hemos tenido en la historia actos por senadores, por diputados, por generales. ¿Cómo se llama la... Es decir, esto... Vas a cruzar el término, la ridícula de... ¿De dónde? De la jabón era. Ah, eh. A Sonia Matéz. Sonia. Yo pensaba que íbamos a descansar un tiempo con estos personajes, pero... No, no, no. Entonces, figúrate tú. Es que a fin de cuentas los... Mira que eso no estaba tan lejos lo de Sonia. No, 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 pero claro que no. No, no, pero este llegó al límite porque... Sonia lo que hacía era show. Sí. Pero no infringía la ley como lo estaba haciendo él. En un proceso electoral que Sonia se grabó, la grabaron, ella ordenando que le movieran ese policía o ese general que estaba en uno de los colegios porque no dejaban pasar a su gente. Sí, pero eso puede ser porque eso es dentro del calor de la campaña y ahí... Al final, la responsabilidad es social. Es de quienes elegimos a esos... A esos... Ñépidos. ¿Sabe lo que es un Ñépido? Un cruce entre un Ñame y un estúpido. Ok. Óigame. De eso se trata parte de... Exactamente. Entonces, la sociedad es la responsable de echar un voto por gente que no tiene condiciones ni siquiera para sentarse en la galería de su casa en Franel e echarse fresco. Y lo tienen en el... Debe darle vergüenza a la sociedad de Montecrín. No nos accapamos esto aquí, en la provincia. No, no, pero claro. ¿Qué bueno? Aquí en la provincia no nos accapamos. No, pero claro, aquí hay un diputado que nadie sabe dónde está. Y no, que no sabe nada. Bueno. Señores, vamos a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. ¡Gracias!